¿Qué te ves, que estás? Allí estamos. ¿Tres? Estás un aumento de 60 en el que diríamos en Juanjo. Ah, vale, vale. Ahora ya cantamos. ¡Felicidad! ¡La palabra! ¡La nada! ¡Felicidad! ¡Que no lo sabemos! ¡Felicidad! ¡La analyzing a la creativity a labuilt dafür! ¡Esta es nuestra canción! ¡Quel conmo del alivio el mar y el sol! ¿Me va a rompe ...? La rompida la pancela Tienes amor de verdad A felicidad